Una fuga de gas en el ducto Santa Cruz, Yacuila, provocó una explosión arrasando con 300 metros a la redonda. Cinco personas sufrieron heridas, tres de ellas de gravedad. Ahora se investiga lo que causó este accidente. Más detalles en nuestro informe especial. En un día cotidiano, los habitantes de la llamada comunidad pelícano en Villamontes fueron sorprendidos por el fuerte sonido de una explosión. Un ducto de gas de la estatal petrolera fue el detonante. Tras el hecho, empezaron los gritos de auxilio. En cuestión de segundos, varias personas se quemaron. La desesperación entre los afectados los obligó a salir a la carretera principal. Tras el incidente, se cuantificó cinco personas afectadas. Todos tenían quemaduras en el cuerpo. Por la emergencia, se tuvo que habilitar un helicóptero que trasladaría a los heridos hasta una clínica en Santa Cruz. La niña y la madre, las más perjudicadas, ¿no? Las más afectadas con el grado de quemaduras muy comprometido de todo el cuerpo, básicamente. ¿El 80% aparentemente? Aparentemente entre un 80, 85% en el caso de la niña y la madre un 70% aproximadamente, ¿no? Una de las personas que se quedó en la clínica de Villamontes nos relató los minutos de terror que tuvo que vivir. Mónica Caimani se escondió en un ducto para que el fuego no la alcance. Ella abrazó a su pequeño nieto, lo cobijó en todo momento y eso provocó que una parte de su cuerpo sea dañado por el fuego. Estuve con mi nietito ahí en la casa y cuando he escuchado, este, a reventar fuerte y salí por la puerta, venía una cosa grande ahí ardiendo, venía por mi casa. Me he corrido, me he corrido, lo que pude, he corrido. ¿A su hijo le pasó algo? No, gracias a Dios no le pasó nada. Me metí por, por el túnel. Al día siguiente de la explosión en la comunidad Pelícano, este era el panorama. Domicilios completamente quemados, animales muertos y otros heridos o producto del incendio. Se sofocó el incendio forestal, se realizó el enfriamiento de toda la zona. Existió un rebaño de 40 ovejas en ese lugar que ha sufrido consideraciones considerables, quemaduras. El tema de la vista, las ovejitas, muchas han perdido la vista producto del fuego. Hay animales muertos, pocos, pero hay, más que todo son gallinas, gatos, perros. Durante toda la mañana del viernes hubo lluvia en la zona. Pese a esto, los trabajos continuaron. Los funcionarios de YPFB, peritos y encargados, debían asegurar que no exista peligro o amenaza alguna para otros comunarios. La explicación que dieron los responsables sobre el incidente señalaba la participación de personas ajenas y no autorizadas. Se presume que hay acción de terceros. Presumiblemente es el paso de algún camión con una carga demasiado pesada por el sitio. En fin, es una información preliminar que tenemos. El municipio de Villamontes habló de los daños ambientales y de las secuelas que podría existir en el lugar después de la explosión. La unidad de gestión de riesgo espera los informes finales. Sí, digamos, ha sido una afectación casi de 300 metros a la redonda, lo que impactó, digamos, ¿no? Y para eso hay que tener un equipo multidisciplinario, el cual uno va a arrojar unos datos periódicamente mientras vayan transcurriendo los días. Que algunos comunarios dicen que haya sido tal vez por un mal manejo de una maquinaria pesada en la zona del lugar. Los comunarios del lugar ahora están a la espera de una reunión con los responsables de la estatal petrolera. El temor a que otro incidente similar suceda los obliga a pedir garantías. Cuatro de las personas heridas en la explosión del ducto permanecen internadas en una clínica de Santa Cruz. José Hilo Alba en vivo con los detalles. Adelante. Correcto. Y estas cuatro personas, tres de ellas, dos mayores de edad y una menor, una niña, se encuentran aún en terapia intensiva producto de las quemaduras. Y el grado de las quemaduras en todo el cuerpo que sufrieron producto de la explosión de este gasoducto en Millamontes. Estas dos personas mayores de edad y la menor continúan recibiendo atención intensiva por parte de los galenos de esta clínica céntrica. Su estado es reservado. Se realizarán diferentes exámenes además del aislamiento respectivo producto de que estas quemaduras podrían ocasionar alguna infección en la piel. Por otro lado, afortunadamente hay un menor que resultó con leves quemaduras. Él está fuera de peligro y conforme la evolución de las siguientes 48 horas podría obtener el alta hospitalaria. En coordinación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la clínica de Santa Cruz que le presta el servicio a estas personas quemadas, entendemos que el día de mañana habrá una conferencia oficial por parte de Yacimientos dando a conocer con exactitud cuál es el estado de salud de estas cuatro personas que resultaron quemadas. Esto todavía estamos a la espera de la actualización de datos y la actualización de información que va a dar Yacimientos el día de mañana.